¿Qué está ocurriendo en el Senado? Mira, yo no lo sé, porque esto es una buena pregunta, porque antes de pasar al Pleno y ver todo el bochornoso espectáculo que nos tocó presenciar, por lo menos ver desde la televisión, esto pasó por un dictamen en las comisiones correspondientes, señaladamente la de Derechos Humanos, que preside Kenia López, la senadora del Partido de Acción Nacional, y ahí es donde el dictamen, en realidad lo único que hace es definir si los aspirantes son elegibles o no. Si cumplen con los requisitos de la Constitución y de la ley. Y yo creo que desde ahí debieron de haber parado esta designación, por una razón. Porque si bien la Constitución no tiene algún requisito en específico, la ley correspondiente sí te dice que no puede estar en un cargo dentro de un partido político en el año previo a su designación. Y todo indica que Rosario Piedra Ibarra sí forma parte en alguno de los consejos estatales de Morena como integrante de su directiva. Sí, claro. De ser el caso, estaría completamente impedida por la ley. Porque además ella sostenta, es decir, ella presume y tiene el perfil de su teléfono y tal, la foto con López Obrador, fue candidata de Morena. Nada más que me digan que... Hay un spot de donde la está abrazada. Claro, qué imparcialidad puede llegar a tener una persona así en relación con el ente observado, que en este caso sería el Poder Ejecutivo Federal, digamos, entre otros. Entonces, a mí me parece que debieron de haber detenido esto desde el dictamen mismo, es decir, no es elegible, es el llamado dictamen de idoneidad. ¿Y por qué razón? Por su vinculación abierta, pública, manifiesta y oficial con un partido político, en este caso con el partido en el poder. Entonces, sí creo que fue el primer error. Y el segundo fue, pues haber confiado en la palabra de Ricardo Monreal y de todos los demás de Morena, que dijeron, vamos a repetir la votación, y a la mera hora, cuando yo creo que... No creo, estoy seguro, que vieron que no les iban los números, y dijeron, ¿sabes qué? No, entonces vamos a echarnos para atrás, que se mantenga lo de la semana anterior, y que rinda protesta. Acuérdense que haya sido como haya sido, ¿no? Como decía mi ex patrón, y es una auténtica imposición, en mi opinión, del presidente López Obrador, y que le viene como nello al dedo, porque con él no se va a meter jamás. Pues dime una cosa. Esta presidente. Ya capturó el gobierno de López Obrador, la Comisión de Derechos Humanos, pero en esta captura también muestra que tiene capturado al Senado. Sí, claro. Sí, claro. Y yo tenía la esperanza de que, digamos, ese bloque opositor haría posible el que, en algunos nombramientos y en reformas constitucionales, no alcanzara Morena la mayoría calificada de dos terceras partes. Sí. No son sanas, ni en México, ni en ningún lugar del mundo. Bueno, lo hemos visto en muchas partes. Dime una cosa, Javier, ¿se puede hacer algo si el Poder Ejecutivo tiene cooptada la Corte, el Congreso, los órganos autónomos? ¿Se puede hacer algo para evitar este...? Mira, lo que pasa es que es una captura que lo está haciendo una colonización, digamos, que está haciendo de los órganos autónomos y de la Corte, por las vías legales. Entonces, digamos, un poco la paradoja es que, si bien es cierto, está logrando este propósito, no lo está haciendo de una manera, digamos, al margen de las instituciones o de la Constitución o de la ley. Hace sus nombramientos, sus propuestas para los nombramientos de los ministros de la Corte y logra, pues, algunos votos adicionales que le hacen falta para las dos terceras partes y termina por imponer su santa voluntad. La esposa de Río Bo es una de las ministras de la Corte, ¿verdad? Y esto, ahora que presionan para que se fuera a Eduardo Medina Mora, pues, seguramente podrán a alguien afín a sus intereses. Y van a decir, oye, pero de todos modos sigue habiendo la mayoría de los anteriores ministros. Sí, nada más que con una diferencia, que para que pueda proceder una controversia constitucional y una acción de inconstitucionalidad, necesitas cuando menos ocho votos de los once ministros que conforman el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si tú ya tienes cuatro afines al gobierno, entonces nunca vas a conseguir que te den la razón en una acción de inconstitucionalidad o en una controversia constitucional y, claramente, desde la CNDH, pues, no vendrá ninguna acción de inconstitucionalidad, como te podrás imaginar, contra ninguno de los actos del presidente. Pero aunque llegue por otra vía. Sí, de todo modo van a parar en la Corte. Entonces, ya tienes muchas trabas. Entonces, a mí me parece que esto es una muy mala noticia para la República. Dime, Javier, ¿ya no hay oposición en México? Sí, sí hay oposición. ¿Dónde están? Sí, sí hay oposición. Algunas, digamos, una más menguada que la otra. Yo creo que después del primero de julio del año pasado, pues, no han salido el descontón que todos nos llevamos y que fue un auténtico tsunami, la victoria, no de López Obrador, sino de Morena en su conjunto. Pienso que nunca hubo este momento de reflexión, de reconsideración, de reestructuración y de ver hacia adelante con más generosidad, con más inteligencia, con más estrategia, con más equipo. Sino que, otra vez, pues, no sé si a nivel de grupos o de tribus, pero la cosa es que hay más o menos, se arremolinaron. Pero no veo que esté estructurada esa oposición como para dar una buena batalla el año próximo en las elecciones que vienen y sobre todo en el 2021, que se arregló en su totalidad la Cámara de Diputados. Esa creo que es una muy buena oportunidad para devolverle cierto contrapeso al Poder Legislativo, pero sí para ello tiene que llegar fuerte. Yo confío mucho en que el PAN y el quizás en menor medida el PRI, pero también lo puede hacer, podrían levantarse, podrían despertar, podrían decirle a la gente, pero sin miedo y sin pena. Decirle, ya ven cómo se equivocaron, ya ven cómo somos mejores nosotros, ya ven cómo gobernamos mejor. Ya ven, háganlo. O por lo menos somos menos malos. O bueno, cínicos, ¿no? Entonces digo, no sé, pero tendríamos ya que tener otra actitud, bastante más, déjame decirte la palabra, agresiva en el buen sentido de la palabra, pero que conecte más con la población, que le diga más a los ciudadanos. Sí pedir perdón por las cosas que hicimos mal, pero sí tenemos mucho más capacidad y más honestidad de la que ustedes se hubieran imaginado y vean nada más cómo tienen en el país estos angelitos. La verdad es que en el contraste sí creo que nos iría mucho mejor. ¿Sigues militando en el PAN? No, es que yo dejé al PAN cuando hubo ese conflicto con Ricardo Anaya y los senadores, te acuerdas, los famosos rebeldes, por aquella votación que hicimos para la mesa directiva. Pero yo renuncio al PAN cuando apoyo a José Antonio Omid, que consideraba, y lo sigo considerando, como el mejor candidato a la presidencia de la república. Pero yo no podía apoyar a un candidato de otro partido, en este caso del PRI y del Verde, militando en el PAN, por congruencia y por reglamento. No tienes la militancia. No tengo militancia, pero estoy muy cerca del PAN. Yo te diría que estoy muy cerca del PAN. Tengo muchos amigos en el PRI, gobernadores, legisladores, en fin, militantes, excompañeros senadores, en fin. Entonces, ¿de qué voy a seguir en la política y activamente? No tienes la menor duda.